¿Qué es la ley secundaria? Dentro de los 15 puntos que tienen que ver con cuestiones más locales, como tiene que ver las finanzas del IPE, porque nos exigimos que se hagan los depósitos que tengan que hacerse y que nos entreguen un informe financiero de cuál es el estado que guarde el IPE, porque hasta ahorita lo que hemos oído solo son trascendidos, pero como trabajadores tenemos derechos, nos descuentan quincenalmente alrededor del 12%, entonces exigimos que nos den cuenta. Básicamente lo que estamos pidiendo es un diálogo, se ha quejado mucho a nivel nacional acerca de los maestros, incitamos a la violencia, bloqueamos carreteras, creemos que nosotros estamos optando por la vía del diálogo y le estamos preguntando de manera formal a la autoridad, danos información y en ese sentido viene el motivo básicamente de que estamos aquí. Tan ha habido acercamiento que ahorita venimos a un llamamiento de ellos, es decir, hay un diálogo abierto, no hay una cerrazón de ninguna parte, hay signos que nos preocupan, por ejemplo. Sabían de esta reunión y algunos supervisores escolares, jefes de sector, bloquearon el hecho de que vinieran algunos compañeros. Lo que decimos es que esto no abona en un clima de diálogo, porque si por un lado te extienden la mano para dialogar, pero a espaldas están haciendo acciones para evitar que esto se realice, y lo decimos públicamente, esto no abona a un diálogo fructífero y próspero. Con el sobrero, educación después, al hijo del burgués. El preso que el día de hoy, aunque ellos estén en la urbanidad, son las escuelas urbanas, el día de hoy ellos se están manifestando porque las condiciones en las que ellos están estudiando sí son, la verdad, muy reprobables. Contamos con un subsidio de 35 mil pesos en el albergue, en la casa de San Juan de Salvador Díaz Mirón, en especie, el cual se nos ha retrasado ya desde hace tres meses. Entonces, contamos con becas en el sistema estatal de becas, la cual también este semestre que inició no nos han pagado ni un solo mes, empezó en febrero, los pagos tendrían que haber empezado en febrero, no se nos ha pagado ni un solo mes a lo que es este semestre correspondiente. Y pues para nosotros es algo muy mal porque muchos estudiantes dependemos prácticamente de esa beca para que nosotros podamos realizar nuestros estudios en las universidades, y pues dependemos de esa beca, pero no se nos ha realizado ese pago. Y ya tiene tres meses que nos han pagado y son alrededor como de 80 estudiantes, 80, 100 estudiantes. ¿Cada cuánto? Cada mes nos están pagando ese pago. ¿Se sirven cuánto? Va dependiendo. Hay estudiantes que reciben mil pesos, hay otros mil quinientos, o sea, va dependiendo, dependiendo su nivel de escolaridad es como se va entregando. Pues nosotros hemos hecho ya algunas manifestaciones, fuimos al sistema estatal de becas, les dijeron que no había recursos, se fue aquí en Pesorería, a Finanzas también, y igual nos han dicho que no hay recursos, por eso que el día de hoy estamos pidiendo la intervención del gobernador, pues para ver qué pasa, porque ya es el subsidio de las casas del estudiante, son las demandas que nosotros tenemos en las escuelas, son las becas, o sea, construcciones en los centros educativos, o sea, son varias las demandas que nosotros ya llevamos tiempo gestionando, haciendo comisiones y todo, y la verdad no se han tenido las respuestas favorables y por eso el día de hoy es que nos estamos manifestando.